La Municipalidad Distrital de Paiján, mediante una conferencia de prensa, anunció el inicio de la Escuela Formativa de Fútbol de Menores denominada Paiján, talentos sin fronteras, en las categorías de 6 a 17 años y bajo la dirección del profesor Julio Humildad García. El alcalde Richard Zabaleta manifestó estar presto para apoyar y promover el deporte, siendo el objetivo de encontrar nuevos talentos. Gracias. La primera pregunta que concierne estrictamente a la Municipalidad Distrital de Paiján, y que en cabeza de mi persona, obviamente siempre estamos prestos a darle la oportunidad a toda la niñez y juventud con respecto al deporte. En esta ocasión, el fútbol, y nadie creo que desconoce el tema de la preocupación y el esfuerzo de nutrición, que siempre tratamos de, obviamente, proponer, difundir lo que es el fútbol también. Y bajo ese contexto, nosotros estamos haciendo este esfuerzo con la contratación del equipo técnico del profesor Julio García, y creemos, y aprovecho el momento, toda vez que es un proyecto largo, y hago la invitación a la empresa privada a que se sumen a este proyecto, porque lo que queremos es que mañana más tarde, obviamente, el talento de los niños paixaneros en toda la provincia de Escope, se hubieran reflejado en el futuro. Eso es lo que podemos indicar respecto a nuestra preocupación y nuestro entusiasmo de seguir promocionando el tema del deporte, en este caso, en 2021. Por su parte, el director técnico Julio García agradece la oportunidad al alcalde de Paiján y anuncia el inicio de la escuela para menores desde este martes 3 de septiembre en el Estadio Municipal. Las clases serán gratuitas y no necesita pagar ninguna matrícula, solo deberán llevar el certificado médico del menor, copia de DNI y fotografía. Para los niños y jóvenes interesados, pueden inscribirse en las oficinas de la Municipalidad Distrital de Paiján. Estamos en un proyecto deportivo, he tenido el honor de que me puedan invitar para poder manejar este proyecto. El proyecto se llama Paiján, talentos sin fronteras, a través del alcalde Richard Zabaleta, me hizo la invitación. Hemos conversado, presenté mi proyecto, le expliqué en qué consistía, le gustó y ahora estamos ya dentro de la conferencia de prensa, estamos explicando, hemos explicado ya, tú has estado ahí, hemos explicado en qué consiste, va a consistir en dos partes. La primera parte son de dos meses para poder evaluar y después, y captar los talentitos, y después darle ya una formación deportiva, pero también formación competitiva. Entonces, el próximo año vamos a ponerle más énfasis a esta formación, de participar en torneos, queremos hacer un torneo internacional, estamos con eso, y poder aplicar todo lo que se aprendió en estos cuatro meses, en septiembre, diciembre, todo lo que se aprendió a través de la competencia. ¿Cuándo inició, profesor? Iniciamos este día martes, estoy invitando a todos los niños y jóvenes de acá de la provincia de Cope, en especial del distrito de Paiján. Iniciamos el día, ya pueden venir a inscribirse acá en la municipalidad, el día martes a las 3 de la tarde iniciamos el proyecto. ¿Cuáles son los requisitos para inscribir? Bueno, los requisitos que estamos pidiendo es gratuito. El alcalde de Risa Zabaleta, la inscripción, la matrícula, lo está dando gratuitamente para toda la provincia, para los niños y jóvenes, y los requisitos son, lo primordial es que tengan un certificado médico, que el niño está bien, claro, traer su fotocopia de NI y traer una fotito, porque después le van a hacer su carnet de participación, para que puedan entrar e ingresar a los entrenamientos. En esta oportunidad sabemos de que hay categoría. Sí, estamos de los 6 a los 17 años, lógicamente empezamos con... A partir del mes de diciembre, noviembre, diciembre, ya vamos a categorizar la categoría, ¿no? La categoría sub 6, sub 8, sub 10, sub 12 de fútbol base, y después ya sub 13, sub 15 y sub 17. ¿Dónde van a ser, en este caso, la clase? La clase va a ser en el estadio municipal, los días martes y jueves para el fútbol base, niños de 6 a 12 años, en el horario de 3 a 5. Y el día miércoles y viernes, para los jovencitos de 13 a 17 años. Y los sábados va a haber fútbol, formativo, en donde lo van a aplicar todo lo aprendido en los días de la semana, y los sábados desde 9 a 11, hora de 9 a 11. ¿Qué importancia? Usted tiene una total experiencia, haber formado a altos deportistas y alto rendimiento como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, entre los más mencionados. De ahí hay un sinnúmero que justamente hoy ha expuesto en este programa. Sí, bueno, hemos tenido la suerte de llegar a mis manos tantos talentos, hemos ayudado con un granito de arena a formarlos, a darle la formación indicada y fortalecer, sobre todo, para que puedan lograr sus sueños, la parte mental. ¿Cuántos años en Alineza Lima estuvo dentro de la formación? Dentro del tema formativo he estado a 7 años. Invito a todos los niños y jóvenes de toda la provincia de Ascope, en especial a los niños y jóvenes de Paiján. Los espero el día 3, la inversión solamente de su uniforme. Ustedes mismos tienen que venir con sus uniformes, sus zapatillas, la ropa deportiva y después todo es gestionado y pagado por el alcalde Richard Zabaleta. Hay que traer también el certificado, la fotocopia de SNI, el certificado médico, que vayan a un médico y le den un certificado que es tan apto para practicar el deporte. Nada más, después todo es gratuito. ¿Un saludo para los clientes de Canal del Deporte? Bueno, un saludo para todos los oyentes, televidentes, Tele3 Deporte, Tele3 Esco Mi Casa, es el canal del deporte. Así que, un saludo para todos.